Tiene como objetivo justamente difundir, divulgar todas las líneas de investigación, extensión, desarrollo tecnológico, transferencia, distintas formas de vinculación que llevan adelante docentes, investigadores, graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. Y esperamos que también genere un ámbito propicio para que surjan nuevas iniciativas, sobre todo de articulación entre diferentes grupos y que a corto o mediano plazo se plasmen en propuestas concretas. Recuérdenos cómo surgió, qué necesidad se vio desde la Facultad para dar inicio a estas primeras jornadas. Surge de justamente promover la vinculación entre los diferentes grupos que llevan adelante líneas de investigación, extensión y que bueno, claramente también lo vuelcan a la docencia universitaria. Entonces nos parece que es una manera de que sepamos todos qué hacemos, hacia adentro y hacia afuera. Entonces bueno, con ese espíritu empezamos a pensar qué organizar, si paneles, charlas, conferencias. Y bueno, en esta instancia lo hicimos con la modalidad de póster, acompañados de mesas redondas o paneles de investigación y extensión, que no pretenden aportar, digamos, lo que hace individualmente cada investigador, sino un poco la mirada o los aportes que pueden dar en torno a de qué manera podemos contribuir, contribuir desde la ciencia, desde la tecnología, desde la extensión, al desarrollo del país, tanto a nivel regional como nacional. Y bueno, y también para hacerlo dirigido al interés de nuestros estudiantes de grado, en la jornada del día de mañana, por la tarde, la secretaria académica va a brindar una charla para mostrarles de qué forma ellos se pueden integrar a las diferentes líneas de investigación y extensión durante el cursado de sus respectivas carreras de grado.